Jornada en rojo para el IBEX 35 que se ha dejado un 0,3% para situarse en los 9.321 puntos y la situación podría haber sido mucho peor ya que el selectivo español ha llegado a caer un 1% después de conocerse un dato de confianza inversora en Alemania que se ha situado por debajo de lo previsto. Sin embargo, antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos, se ha conocido que Estados Unidos se plantea anular los aranceles que quiere imponer a China el próximo 15 de diciembre, un movimiento que los inversores han valorado como un acercamiento en las negociaciones comerciales que mantienen ambas potencias. En el ámbito empresarial hay que hablar de la entrada del fondo Norgos Bank en SACIR con el 3% de las acciones valorado en 44,5 millones de euros. También hay que hablar del Banco Sabadell que ha recibido un informe por parte de Bank of America en el que mantiene su consejo de infraponderar y un precio objetivo de 50 céntimos, un 50% menos de su valor actual. En otros mercados, el barril de Bren cotiza al alza y se paga a 64 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en